Soy Silvia Parra, directora general de CIMA Ballet Folclórico de Irving, Texas. Estamos muy orgullosos de representar nuestra cultura mexicana de este lado de la frontera. Y en esta ocasión estamos participando con dos bailarines espectaculares. Ellos son Yanaya Choice y Adrián García, que van a bailar para todos ustedes un hermoso son del estado de Veracruz, El Canelo. Esperamos lo disfruten y muchísimas gracias por la oportunidad de participar. ¡Suscríbete al canal! Música A la tripa, 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 tripa de cocino A la tripa, 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 tripa de cocino Mi mamá no quiere que me lo que yo tome vino Y si acaso como que me lo que sea del mástil El amigo mono que era más cerca yo del palo El amigo mono que era más cerca yo del palo Por el aire rico canelo Y si no lo dice canelo se lo levantando A la tripa, 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 tripa de cocino A la tripa, 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 tripa de cocino Mi mamá no quiere que me lo que yo me borrache Y si al caso el lomo me enloquece con temache Y si al caso el lomo me enloquece con temache Y si al caso el lomo me enloquece con temache Y si al caso el lomo me enloquece con temache